Te vi mirando un bebé, la disco está oscura pero se ve, se ve, nadie está pendiente y tú lo sabes, ven y busca lo que tú lo quieres, y si ella pide sexo, se lo doy, y si me pide un beso, se lo doy, no hay miedo que mate las ganas, todo eso se cura con alcohol. De una polla me rera, para la china real jean, la real jean, la real jean la realidad también, la más dura en los alcoces, Se ha aprendido el niño que te ama, Hoy vamos para allá Hoy vamos para allá Con el mundo ¡Rack! Avísale a todas las solteras Te lo damos como tú lo quieras Pero ve ya que es lo que quiero Quiero